¿Cómo quitarle las baterías a la lámpara? Primero se abre la tapadera Esta pieza Se separa Se agarra de este lado No agarra el botón Se separa con poquita fuerza Después Esta pieza tiene aquí un botón Que es el de apachurra Se la apachurra para un lado Y se abre y aquí están las baterías Se quitan Se ponen el lado correctamente Después esta pieza No importa de que manera vaya así Directo Se pone para atrás Y esta parte se alinea con el botón Hacia arriba Se atornilla otra vez Listo